Seguí el camino hacia ti, te di toda mi sed y ahora me doy cuenta que ya es muy tarde Al final, como a todo el que quiere volar, solo pude dejarte escapar sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir, si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprender de amar aunque quisiera, yo no pude Roce tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen día aquí Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo de ser adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé Que tengas un buen viaje y hoy lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para ser más madura Para decirte no Espérame No, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tu lugar?